el miedo a los gatos anormal e injustificado del protagonista de este cuento que no soporta tener cerca a uno de estos animales es una fobia muy común durante la edad media los gatos eran asociados a lo sobrenatural las brujas y al demonio pero lo que no se espera ni se lo imagina el protagonista es cuando se despierta acariciando y durmiendo al lado de una de estas preciosas mascotas que hoy en día son tan queridas y ahora creo que lo mejor es empezar a oír el cuento de vítem o pasando espero que te guste sobre los gatos un cuento de gui de maupassant el otro día sentado en un banco de mi puerta en pleno sol delante de un macizo de anémonas florecidas leía un libro de recién de aparición un libro honrado cosa rara y también delicioso le tonelier de george duval un gran gato blanco que pertenece al jardinero saltó sobre mis rodillas y con la sacudida cerró el libro que dejé a mi lado para acariciar al animal hacía calor un aroma de flores nuevas aroma tímido aún intermitente ligero pasaba por el aire que también traía a veces fríos estremecimientos procedentes de aquellas grandes cumbres blancas que distinguía lo lejos pero el sol era ardiente agudo uno de esos soles que revuelven la tierra y la hacen vivir que yende las semillas para animar a los gérmenes dormidos y a las yemas para que se abran las hojas jóvenes el gato se retorcía en mis rodillas de espaldas con las patas al aire abriendo y cerrando sus garras enseñando bajo sus labios sus puntiagudos colmillos y sus ojos verdes por la rendija casi cerrada de sus párpados yo acariciaba y manoseaba al animal blanco y nervioso liviano como una tela de seda dulce cálido delicioso y peligroso ronroneaba encantado y preso a morder porque le gusta arañar tanto como ser acariciado tendía el cuello se ondulaba y cuando dejaba de tocarle se erguía y alargaba la cabeza bajo mi mano levantada yo excitaba sus nervios y él también excitaba a los míos porque odio y detesto a esos animales encantadores y pérfidos me gusta tocarlos hacer deslizar bajo mi mano su pelo sedoso que cruje sentir su calor en ese pelo en esa piel fina exquisita no hay nada más dulce nada da a la piel una sensación más delicada más refinada más rara que la capa de pelo tibia y vibrante de un gato pero esa capa de pelo viviente me pone en los dedos un deseo extraño y feroz de extrangular al animal que acaricio siento en él las ganas que tiene de morderme y desgarrarme las siento y esas ganas pasan a mí como un fluido que él me comunica las tomo con la punta de mis dedos en ese pelo cálido y suben suben a lo largo de mis nervios a lo largo de mis nervios hasta mi corazón hasta mi cabeza me impregna corre a lo largo de mi piel hace cerrarse mis dientes y siempre siempre al final de mis dedos siento el cosquilleo vivo y ligero que me penetra y me invade y si el animal empieza si me muerde si me araña lo cojo por el cuello lo hago dar vueltas y lo lanzo lejos como la piedra de una onda tan rápida y brutalmente que nunca tiene tiempo de vengarse me acuerdo de que siendo niño ya me gustaban los gatos con bruscos deseos de estrangularlos entre mis manitas y que un día al fondo del jardín en la entrada del bosque vi de pronto una cosa gris que se retorcía entre las hierbas altas fui a ver era un gato cogido en un lazo estrangulado ahogándose muriendo se retorcía arrancaba la tierra con sus garras saltaba volvía a caer inerte y luego volvía a empezar y su aliento ronco rápido hacía un ruido de bomba un ruido horrible que todavía oigo habría podido coger una zada y cortar el lazo habría podido ir en busca del criado a avisar a mi padre no no me moví y palpitante el corazón lo miraba morir con una alegría trébula y cruel era un gato si hubiera sido un perro habría cortado el hilo de cobre con mis dientes antes de dejarlo sufrir un segundo más y cuando estuvo muerto bien muerto todavía caliente lo palpe y le tiré de la cola son deliciosos sin embargo deliciosos sobre todo porque al acariciarlos mientras se frotan contra nuestra carne ronronean y se restriegan sobre nosotros mirándonos con sus ojos amarillos que no parecen vernos nunca se nota perfectamente la inseguridad de su ternura el egoísmo pérfido de su placer hay mujeres que nos producen la misma sensación mujeres encantadoras dulces de ojos claros y falsos que nos han elegido para rozarse con el amor a su lado cuando abren los brazos cuando tienden los labios cuando las abrazamos con el corazón palpitante cuando disfrutamos de la alegría sensual y sabrosa de su delicada caricia nos damos perfectamente cuenta de que tenemos una gata una gata con garras y colmillos una gata pérfida taimada enamorada enemiga que morderá cuando se canse de los besos todos los poetas han amado a los gatos tuve un día la extraña sensación de haber vivido en el palacio encantado de la gata blanca un castillo magnífico donde reinaba uno de esos animales ondulantes misteriosos turbadores el único quizá de todos los seres a los que nunca se siente caminar fue el verano pasado en esta misma ribera del mediterráneo hacía en niza un calor espantoso y me informé de si los habitantes del país no tenían en la montaña cerca en algún valle fresco donde poder ir a respirar me indicaron el de toring quise verlo primero tuve que llegar a grase la ciudad de los perfumes de la que hablaré algún día contando cómo se fabrican las esencias y quita esencia de flores que llegan a valer dos mil francos el litro pasé allí la tarde y la noche en un viejo hotel de la ciudad albergue mediocre donde la calidad de los alimentos es tan dudosa como la limpieza de las habitaciones luego me marché por la mañana bordeando profundos barrancos la carretera se adentraba en plena montaña dominada por picachos estériles puntiagudos al vax me preguntaba qué sorprendente sitio de verano me habían indicado y casi dudaba en dar la vuelta para llegar a niza esa misma noche cuando de pronto distinguí ante mí en un monte que parecía cerrar todo el valle una inmensa y admirable ruina perfilando sobre el cielo torres muros de ruidos toda una extraña arquitectura de ciudad muerta era una antigua encomienda de templarios que antaño gobernaba la región de torenc rodé el monte y de pronto descubrí un valle verde fresco y tranquilizador al fondo praderas corrientes de aguas sauces y en las laderas abetos hasta el cielo frente a la encomienda en el otro lado del valle pero más abajo se alza un castillo habitado el castillo de las cuatro torres construido hacia 1500 sin embargo no se percibe ninguna huella del renacimiento es una sólida y fuerte construcción cuadrada de poderoso carácter flanqueada por cuatro torres guerreras como dice su nombre yo llevaba una carta de recomendación para el propietario de la mansión que no me dejó alojarme en el hotel todo el valle delicioso en efecto es uno de los sitios de veraneo más deliciosos que se pueda soñar paseé por él hasta la noche luego después de la cena subí al aposento que me habían reservado atravesé primero una especie de salón cuyos muros están cubiertos de viejo cortobán luego otra estancia donde enseguida vi sobre las paredes la luz de mi vela antiguos retratos de damas cuadro de esos de teofil gautier luego entré en el aposento donde estaba mi cama una vez a solas lo inspeccioné estaba tapizado de antiguas telas pintadas en las que se veían torreones de color rosa en el fondo de paisajes azules y grandes pájaros mi gabinete de aseo se hallaba en una de las torrecillas las ventanas anchas del interior del aposento estrechas hacia afuera que atraviesan todo el espesor de los muros no eran en última instancia más que troneras esas oberturas por donde se mataba a los hombres cerré mi puerta me acosté y me dormí y soñé siempre se sueña un poco de lo que ha pasado durante la jornada viajaba entraba en una posada donde veía sentados a la mesa delante del fuego a un criado con librea de gala y un albañil estas personas hablaban de víctor hugo que acababa de morir y yo participaba en su conversación finalmente iba a acostarme en una habitación cuya puerta no se cerraba y de pronto veía al criado y al albañil armados de ladrillos que se acercaban despacio hacia mi cama me desperté bruscamente y necesité unos instantes para saber dónde estaba luego recordé los acontecimientos de la víspera mi llegada a torenc el amable recibimiento del señor del castillo iba a cerrar otra vez mis párpados cuando vi si vi en la sombra en la oscuridad en medio de mi habitación a la altura de la cabeza de un hombre poco más o menos dos ojos de fuego que me miraban cogí una cerilla y mientras la frotaba oí un ruido ligero ruido blando como la caída de una tela húmeda y enrollada y cuando tuve luz ya no vi nada más que una gran mesa en medio del aposento me levanté inspeccioné las dos estancias la parte superior de mi techo los armarios nada pensé pues que había continuado mi sueño poco después de despertar y volví a dormirme no sin esfuerzo soñé de nuevo esta vez también viajaba pero por oriente por el país que tanto amo y llegaba a casa de un turco que vivía en pleno desierto era un turco magnífico no un árabe un turco gordo amable encantador vestido a la turca con un turbante y todo un almacén de sederías a la espalda un auténtico turto del teatro francés que me hacía cumplidos ofreciéndome mermeladas en un diván delicioso luego un negrito me conducía a mi habitación todos mis sueños acaban así una habitación azul cielo perfumada con pieles de animales por el suelo y delante del fuego la idea de fuego me perseguía hasta el desierto sobre una silla baja una mujer apenas vestida que me esperaba pertenecía al tipo oriental más puro con estrellas en las mejillas la frente y el mentón unos ojos inmensos un cuerpo admirable una piel morena pero de un moreno cálido y embriagador ella me miraba y yo pensaba así comprendo yo la hospitalidad en nuestros estúpidos países del norte nuestros países de gazmoñería inepta de pudor odioso de moral imbécil no es así como se recibiría un forastero me acerqué a ella y le hablé pero me respondió por señas por no saber una palabra de mi lengua de que mi turco su dueño sabía también más feliz aún porque estuviera en silencio la tomé de la mano y la conduje hacia mi cama donde me tendía a su lado pero siempre nos despertamos en esos momentos así pues me desperté y no me sorprendió demasiado sentir bajo mi mano algo cálido y dulce que acariciaba amorosamente después cuando mis ideas se aclararon reconocí que era un gato un gran gato enroscado junto a mi mejilla y que dormía confiado lo dejé allí e hice como él una vez más cuando amaneció se había marchado y creí realmente que había soñado pues no comprendía cómo había podido entrar en mi cuarto y salir de él estando la puerta cerrada con llave cuando conté mi aventura no entera a mi amable huésped se echó a reír y me dijo entró por la jatera y alzando una cortina me mostró en el muro un pequeño agujero negro y redondo y supe que casi todas las viejas mansiones de la región tienen esos mismos largos corredores estrechos a través de los muros que van desde la bodega hasta el granero desde el cuarto de la sirvienta a la habitación del señor y que hacen del gato el rey dueño de la casa circula como le place visita su dominio a su capricho puede acostarse en todas las camas ver todo y oír todo conocer todos los secretos todas las costumbres o todas las vergüenzas de la casa está en la suya en todas partes pudiendo entrar en todos los sitios el animal que circula sin ruido el silencioso merodeador el paseante nocturno de los muros huecos fin el silencioso el silencioso el silencioso el silencioso Gracias por ver el video.